Y en México, según datos del Instituto Federal Electoral, tres y medio millones de jóvenes votarán por primera vez y casi diez millones y medio más ya participaron en comicios, pero será la primera vez que voten por un presidente o presidenta de la República. Precisamente la importancia del voto joven y las marchas estudiantiles fueron algunas de las notas que más llamaron la atención de los usuarios de nuestro portal cnnmexico.com, desde donde nos informa nuestra compañera Belén Zapata. Adelante, Belén. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Te saludamos desde la redacción de CNN México. A una semana de que estudiantes de la Universidad Iberoamericana realizaron una protesta en contra del candidato del PRI a la presidencia de México, Enrique Peña Nieto, está ya generado ecos en diversos ámbitos. Después de que el PRI y su candidato sugirían que protestas como esta son orquestadas por sus opositores, 131 alumnos de la Ibero subieron al sitio YouTube un video en el que con credencial en mano demuestran ser estudiantes de esa casa de estudios. A ocho días del incidente, estudiantes de otras universidades públicas y privadas realizaron este viernes una manifestación en apoyo a los alumnos de la Ibero. Gritando consignas y con credencial en mano caminaron hacia las instalaciones de Televisa. La presencia en este sitio obedeció a la intención de mostrar su inconformidad con algunos medios que en su opinión manipularon la información el día en que Peña Nieto visitó la Universidad Ibero. Te comento también que mañana sábado se llevará a cabo una manifestación en el Ángel de la Independencia en contra del candidato presidencial Enrique Peña y para el próximo 23 de mayo, fecha en que en México se festeja el Día del Estudiante, cientos de ellos pretenden concentrarse en diversas ciudades del país para dar continuidad a sus protestas. Los cuatro aspirantes a la presidencia de México deberán conquistar el interés de 8 millones de jóvenes inscritos en el padrón electoral y que pueden votar el próximo 1 de julio. Para mayor información pueden visitar nuestro sitio de internet www.cnnmexico.com